Me llamo Jonathan, Jonathan Manuel Almonte, presido aquí en la calle 13, estamos en la calle 15, aquí todos los días eso es un tiroteo, es general que esto me caete en el asunto, porque aquí hay muchos niños, gente inocente que no saben de nada, gente que no han tirado un tiro, gente que no tienen una pistola, aquí no se duerme de noche, aquí los tigres vienen, tiran tiros, si hubiera sido una gente que sale con una pistola o un machete, la policía viene, los mete presos y ya, pero entonces los que vienen con fusiles, armas de guerra, escopetas, revólveres, pistolas, ahí están las pruebas, aquí no se está hablando, miren las pruebas ahí, entonces hay pruebas, y ni así la policía no viene, no se llevan la gente que tienen que llevar, si ellos hay cámara donde quiera, quizá no hay ahí, no hay allí, pero en algunos lugares de aquí del barrio hay cámara, que busquen la cámara, para que sepan quiénes están tirando esos tiros, aquí hay niños inocentes y gente que no saben de lo que está pasando, en general hay que trabaje, porque si él está ahí y lo pusieron para eso, para que trabaje, para que entonces haga la realidad de ayudar a esos niños que andan por ahí en la calle. Por segundo día no, este mar hace años que este barrio viene arrastrándolo, este tiroteo aquí nunca ha pasado, ahora que más se ha incrementado, lamentablemente este barrio no tiene dolientes, aquí nadie viene a defender en este barrio, este es un mar que viene arrastrando de arriba, la clase política tiene que ver con esto, porque aquí los políticos llegan al poder, y no le interesa que los males en los barrios se resuelvan. Mi nombre es Miguel Pérez, vivo por aquí en la 13 y ayer, antes de ayer, ha sido un campo de guerra, las balas pasaban por mi casa, era zumbando, solamente esa clase de armas, solamente se ven en la guerra, K-47, M-16, digo yo no sabía que aquí está uno también, en el mago, entonces imagínate, lo único que pidamos es un poquito de protección, que tenemos un reguero muchacho, gente que está practicando deportes y cosas, pero aquí lo que estamos enfrentando es una guerra de bandas, usted me entiende, de... La situación de aquí es difícil, aquí no se puede, aquí solamente vive uno porque es propio, aquí no tiene más para donde irse, pero si nosotros encontráramos inmediatamente a quien a entregarle esto, y salirnos de aquí, es la única forma que uno puede salir a contar con vida aquí, porque aquí no hay respeto, aquí no hay respeto, aquí lo que hay es una vagabondería, mira cómo está mi casa, mira cómo están esas vallas de niños, esas hijas mías que viven ahí, que eso de casualidad no hay uno muerto por aquí, eso es acabándose, eso de noche es una guerra, ni siquiera viene la policía, ni viene nadie a ver esto. ¡Suscríbete al canal!